Dice, sea f definida por x cubo más x cuadrado más bx más c A, B y C para la gráfica, tengo un punto de inflexión en x igual a un medio la recta tangente, tangente en x igual a 0 tenga por ecuación y igual a 5 menos 6x ¡Ah! Este es el que me gusta a mí Este es el que me gusta a mí Bueno, y en el apartado B te dicen para A igual a 3, B igual a menos 9 y C igual a 8 calcula los extremos relativos ¿Me estás dando la solución? ¿Me estás dando la solución en el siguiente apartado? Sí señor Bueno, en 1, una B fue que no Se cargarían a todo el mundo Pero yo creo que sí va a ser la solución Punto de inflexión Vamos a hacer derivada primera La lielo ¡Qué alegría de clase! Que llevo un año sin dar clase Bueno, no, a los de ciclo formativo de grado medio sí les tenía que dar clase Luego tenía un grupo que no era de la clase La clase supone que tienes que explicar Los otros atendé y no era eso lo que he pasado Bueno, segunda derivada En 1 medio igual a 0 Sería 6 por 1 medio, 3 más 2A igual a 0 Anda, pues no da lo que yo he dicho A ver ¿Cómo? Espérate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Que aquí no hay X Aquí no hay X Venga, va Ya se moquea Vale menos 3 medios Ahora veis Tangente en X igual a 0 5 menos 6X Ahí tienes un dato Que menos 6 es F' de 0 Porque la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto F' de 0 Tiene que ser Menos 6 Entonces F' de 0 es 2AX Más B Igual a menos 6 Aquí B vale menos 6 ¿Y cuál es el dato que me falta? ¿Cuál es el dato que me falta? F' de 0 sería No, esto es 0 Esto es 0 Y queda B ¿Vale? ¿Cuál es el dato que me falta? Que es el dato que mucha gente no saca Y me gusta hacer hincapié de todos los años ¿El segundo derivada? No El número de compañías Bueno El menos El 5 El 5 ¿Cómo? No, no entiendo Creo que te entiendo Pero no puedo decir que te entiendo La recta tangente Esa recta es tangente a la F' de 0 Ajá Por tanto F' de 0 en esa función Tiene que ser igual a F' de 0 en la otra Exactamente Lo veo ¿Seguro? Lo he explicado perfecto A ver Como he pasado por ese punto Este punto en F' de 0 Que vale 5 La función O sea, F' de 0 tiene que ser 5 También Porque este punto es común A la función Y a la tangente Entonces F' de 0 sería 6 igual a 5 ¡Hala!